Ven, mira, te explico, estamos en una huelga Mira, y están ahí los chavales que están cerrando Una huelga general es que todo cierran y se va a carajo Todo, todo, todo Vale, ¿y qué piensas de la situación, de lo que está pasando? Que es muy guay porque no vamos al cole Porque no mola, aunque sí que mola porque no vamos al cole Vale, pero ¿por qué no mola? Porque pegan a la people La mala people pega a la buena people Y entonces les echan del hotel Lo vi en las noticias, que los polis fueron al hotel y les echaron Y no les dieron comida en el hotel Porque los del hotel son los faquinamos ¿No? ¿Y tú sabes lo que es un obrero? Sí ¿Qué es un obrero? Uno que trabaja, que hace casas como un paleta Ah A manifestarme ¿Pero por qué? ¿Por qué te manifiestas tú? Eso ya no me recuerdo Pero siempre será nuestra ¿Y qué piensas de eso? Que es gracioso Porque tendríamos que ser, els carrers siempre serán nuestros Lo que me invento ¿Qué te va a inventar tú? Yo me he inventado Inventate un grito, venga ¿Quién era aquél que he encantat pel carrer? A mi, mamá Aquél? Los carreres, ¿no? Aquel que andávamos para el bus, que decía, no sé cuantos momentos, que te he dicho, que te lo envíes. Ay, no me en recuerdo, mi amor. Aquí al carrer, ¿te recuerdas qué ha pasado estos días antes? Que el PP no quería votar, que votésse. Bueno, nosotros sí volíamos votar. Ya nos hemos comenzado a votar hasta para votar. Una huelga, que todas las personas que trabajan, no trabajan este día y se van a casarse en la policía. Porque, no sé, a ver. Porque, yo creo, porque a la gente le dan poco dinero y entonces, y hacen muchas horas de trabajo, mucho trabajo. Y al final se cansan de hacer de tanto y hoy descansan y manifiestan que quieren que les dé más dinero por su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!